¿Ya tenés tu bingo? Sí, el tercer bingo de Radio Menecer. Fundación San José. El de mayor potencia y presencia en la región. Con premios espectaculares. Un completo kit de electrodomésticos. Ocho ciclomotores, una lancha y seis autos. A tan solo 650 pesos. Además, sorteos mensuales en órdenes de compra por 2.500 pesos. Y los clásicos, no pagás más. Tercer bingo de Fundación San José. Radio Menecer. El bingo del norte. Es Santa Fe.